Hola amigos de 13 Noticias Nos encontramos en el Parian Las personas de este Nucal Nos acaban de golpear Nos acaban de golpear Todo está grabado Ahí vienen de nuevo Policía 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 ¡Policía! ¡Yo no le pegué! ¡Yo no le pegué! ¿A qué puto momento le pegué? ¿A qué momento le pegué? ¿A qué momento le pegué? ¿Qué te pasa? ¿En qué momento le pegué? ¿En qué momento le pegué? ¿En qué momento le pegué? ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Oye! 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 ¡Cállate! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!